Y para contestarle a Garavito, filtran otras fotos, que las filtran a las 7 y 3. ¿7? Y 13. Y 13. 7 y 13 minutos. Finalmente, esta odisea de filtraciones termina con el vocero de la policía en una rueda de prensa improvisada, rasgada, donde él mismo titubuyó... Sesgada, perdón. Sesgada, donde él mismo titubió de lo que estaba diciendo. Entra primero, le dice a los periodistas, tengo que cuadrar otra cosa y vengo ahora. Sale y vuelve y entra y dice, se trata de John Percival. Esto empezó a las 3 y 30 de la tarde, él resultó muerto y mañana le tenemos más información. Y se va. ¿Qué pasó ahí? A las 3 y 30, dice el vocero de la policía, empieza el operativo o el tiroteo o ellos se dan cuenta o lo que sea. Hay una bomba lagrimogena que entra, dice la policía. Suceden unos disparos. Percival trata de escapar, enfrenta a las autoridades y cae abatido muerto. De eso tenemos el primer video. Vamos al video. Este es el primer video de ese momento. Vemos los policías. Dale audio. Mierda, coño. ¿Qué te pasa, hermano? Están fusilados ahí mismo. Páralo. Yo reloj, pues. En esos primeros 12 segundos se efectúan 30 disparos. Aproximadamente. En los primeros 12 segundos, 30 disparos, aproximadamente. De esos 30 disparos, la persona que está grabando, asumimos que es un policía, porque conoce a dos policías que están en la escena. Uno apellido Rosa y el otro apellido Ventura. Les da indicación y le dice, no se me metan en el medio, estoy grabando. También le dice a uno de apellido Ventura, que es uno de los que tira, vete por la parte izquierda o vete por la derecha, no te me metas en el medio. Otro policía le pregunta, le van a tirar. Y él dice, sí, sí, perdonen la expresión, sí, sí, coño, sí. Fusílenlo. Y después en este video, ahí ya a los 12 segundos, él dice, ponlo para atrás otra vez, está fusilado. Vamos a escucharlo. No tenemos tiempo para todo, yo quiero la opinión de los expertos, pero hay cosas importantes, rápido. Primero, bájalo, Harold, gracias Harold que nos está ayudando hoy. Hay un hombre dentro de la cabaña, video uno del hombre adentro. Hay un hombre disparando desde adentro de la cabaña, dale pausa, dale pausa. Ródalo un poco para atrás, yo te aviso. Dale otra vez, ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Miren, estas líneas rojas que usted ve ahí, son las divisiones de cabaña en cabaña. Entre cada división de líneas rojas, hay una parte para que entre el vehículo. Aquí está el vehículo que venía a Percival. Dentro, quizá algunos pies, la primera parte del vehículo, del lugar donde van los vehículos en la cabaña. Esta línea roja representa donde empieza la otra cabaña. Aquí hay una mano. Ahí hay una mano, nosotros tomamos el video, la foto del video y por lo tanto no se ve claramente, pero en una foto más... Es que el logo de ese llenenos, ojalá poder conseguirlo. Ahí hay una mano, dale play. Que sí, coño, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. ¿Lo vieron ahí? Vamos a ponerlo nuevamente. Que sí, que sí, que sí, que sí. ¿Lo vio ahí? Sí. Esa persona que sale ahí, da unas instrucciones a los agentes. Bájalo. Bueno. Da unas instrucciones a los agentes, dale otra vez a ese mismo video. Vamos a ver si podemos captarlo el audio. Súbelo lo más que tú puedas, el retorno aquí abajo. Dice. Dale para atrás otra vez. Que sí, coño, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Dale para atrás otra vez, dale para atrás otra vez. No tire azaroso, voy a salir, cúbranme. Que sí, coño, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Que sí, que sí, que sí, que sí. Ya, ya. Vamos a la foto de los hombres adentro de la cabaña. Hombre dentro uno, al principio del video. Hombre dentro de la cabaña. Mire la mano aquí. Eso que usted ve ahí es una mano. De la historia. Ese hombre pudo haber llegado a la cama, adentro de la cabaña, de varias maneras. Pudo haberse escudriñado por esta área y entrar y hacer esto. Pudo haber estado dentro de la cabaña. Pudo haberse tirado de arriba. No lo sabemos. Pero la mano está ahí, frente a la yipeta. A la segunda foto del hombre dentro de la cabaña. Está donde hay que estar dentro de la cabaña. Gracias.